Générique Hey, ¿qué pasa Iron Riders? ¿Sabéis que día soy no? Fui es un día muy especial La verdad, lo que empezó como unos cuantos comentarios En varios vídeos, luego en el preguntas y respuestas Y demás, se ha hecho una puñetera realidad Hoy vamos a nuestra primera quedada De Iron Riders, nuestro Iron Team Que eres tonto Desde hace unas semanas, un par de semanas He creado un grupo de Telegram Entonces ya estamos ahí bastantes, bastantes metidos Que hablamos en el día a día De lo que vamos a hacer, de no sé cuál Y la verdad, el buen ambiente que se ha creado El grupazo de buena gente Lo gracioso que es la gente La ilusión que tiene todo el mundo con las motos A pesar de, bueno, un porcentaje muy alto Ser novatillos Pero coño, con qué ganas lo habéis pillado todos Sois los putos amos Que sois los putísimos amos Yo lo flipo, la verdad Por cierto, llego tarde Son las 10 y 29 y hemos quedado a las 10 y media Y me quedan por lo menos 15 minutos para llegar seguramente Mirad lo que hago, hago locuras Para llegar a la hora con vosotros Aunque sea saltándome las leyes Claro que sí, yo lo que sea Voy a llegar a la hora con vosotros Que bestia El investigador de todo esto, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Quién eres? Adrián, el del mandado Aquí el colega ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Encantado, soy Fran, tío ¿Qué tal? Bueno, te doy la mano de momento ¿Cómo estás? Soy Fran Encantado, chicos ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estáis, tíos? Bueno, 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 pues nada chavales Ya ha empezado la ruta Y tengo que decir que Cuando veáis este vídeo No sabéis lo que ha pasado Pero yo os lo voy a contar Os acabo de enganchar aquí algunos Por lo que estoy viendo Pero nos ha costado un ratito de ir fuertes Porque cuando habéis salido todos Yo todavía no había puesto gasolina Y pensaba que iba a irse a esperar Y nada, que aprovecho Joder, vaya puto tráfico de mierda En fin Y no me había dado tiempo a mí a... A poner gasolina Y nada, pues ya... Ya he podido poner Pero claro, evidentemente me he quedado... Me he quedado ahí tirado Y me ha costado un poquito cogeros Porque como habíamos hablado De salir en grupos No lo habéis hecho Pedazo de mamones Entonces, bueno Ahora poco a poco Pues ya os voy pillando Mola, mola Vaya pedazo de fila de moteros Del puto infierno que sois, chavales Sí señor, sí señor ¡Hostias! Y veo... Y veo la... Veo la cola ahí al final Esto es la polla, tío Atención a la burrata Que se va hasta aquí el amigo Tony Menudo bicho tronco Pero qué ruedas es eso, tío Pedazo de bicho que tiene Tío, me cago en la puta Qué miedo da Vaya pasada, tío Señor Brutal, brutal Por cierto Para los que no le sigan Aquí en el retrovisor Igual lo estáis viendo Tengo a Ryder Blogger Detrás de mí Con su Z1000 azul Por si no le seguís Meteos en su canal Si os mola lo que hace Le seguís Si no, le mandáis a tomar por culo Claro que sí, joder La gente del pueblo Tiene que estar flipando con esto Pero cómo no van a flipar ¡Eh! Creando ambiente motel y todo Hasta con el coche se flipan A ver, a ver, a ver Dios Hasta esa curva tiene mérito Con esa moto, tío Sí, señor La gente rodando con mucha cabeza Esto me encanta Entre todo Pongamos la cabeza Uy, madre Uy, madre Lo que acabo de ver por ahí detrás Qué susto, qué susto Uy, madre All I need is a little bit A little bit of this A little bit of that Get it cracking in the club When you hear the shit Drop it like it's hot Get the whip in that back Oh shit Bueno, bueno ¿A quién tenemos aquí? Pero si el Samuel sin ruedas Ahí está Un crack Sí, señor ¿Qué os parece, chavales? Se ha montado aquí un grupito De 125 De la hostia ¿Y ya sabéis cómo lo llamo a eso? A eso lo llamo tener dos huevos, tío Tienes una 125 Y derruta a fuego con ella Y los kilómetros que haga falta Joder, como yo en mis comienzos, tío Con mi 125 Muy bien, Samu Muy bien Aunque sin ruedas no, por favor, tío La próxima vente con ruedas nuevas Como podéis ver Me mola Porque hay ambiente de todos los estilos Ha venido desde una Harley Ruteras Erres Naked 125 Gente que ha venido sola Gente que ha venido con paquete Novios que han traído a las novias Padres que han traído a los hijos Tíos Sois la puta polla, macho Sois la puta polla Un saludito aquí, ¿no? Señor La gente está flipando cuando nos ve, tío La puta peña está flipando Pero es que Es que ver a los Iron Riders No es cualquier cosa, troncos Ver a los Iron Riders es Es la puta polla, tío No me gusta decir tantos tacos Pero es que la emoción me embarga Y algunas personas lloran Y yo digo tacos Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld Gib mir nur deine Hand Ich koch dir morgen die Welt Egal wohin du bist Wir fliegen um die Welt Hau sofort wieder ab Wenn es dir hier nicht gefällt Ost, West oder Nord Hab den Checkpoint an Bord Will von hier über London Direkt nach New York Denn der Beute lebt... Figur, ich wohne immer zu spät Der Typ aufm Sofa, der immer nur schläft Will man nur angehen, will man nur empfehlen Der Jungs tut mir leid, was Zeit ist zu erwähnen Ich hab doch letzten Monat diese Frau besucht Wir waren was essen, hatten ein Runde, wuhu Auf jeden Fall, sie ist jetzt meine Freundin Doch immer, wenn ich bei ihr pennen mache, ich kein Auge zu Aber nicht wegen Sex, ich hab Schiss Denn sie zwingt mich und sagt, du kommst mit Heyo Und ich hoffe, dass du mich siehst Ich bin verliebt und hab keinen Plan, ob es es gibt Doch manchmal träum ich nur von dir Und ich sage, was muss ich tun, dass du mich hast Dass du mich hast, dass du mich hast Denn ich wäre heute gern bei dir Oye, chicos, ¿tenéis algo que decir? Ja! 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 Alguna cosa más? Ja! 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 hace ya bastante rato que os habéis ido todos y me he quedado yo solo con Rider Vlogger hablando al final no ha llovido como pensabais todos pero me lo he pasado de la hostia y solo quería despedir este vídeo diciéndoos a todos que sois los putos amos todos, absolutamente todos tanto los que habéis venido conduciendo vuestra moto los que habéis venido de paquete muchísimas gracias a todos por venir hoy ahora es el momento de acción